Una vez que tienen su imagen ya recortadita, lo más recomendable es que recorten, primero vean la proporción, imagínense que esta es su manzana que van a insertar en su presentación y pues lo que necesitan es que sea del tamaño lo más real posible para que no tengan que estar ajustando, lógicamente es una aproximación, puede que si la tengan que hacer un poquito más grande o más chica, pero bueno eso va a depender de lo que ustedes necesiten, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es recortarla Ok, lo vamos a recortar, ¿qué vamos a hacer? Apretamos esta herramienta que el atajo es C, que se llama Crop Tool, ¿ya la vieron? Crop Tool, la selecciono y ajusto, ya veo que esa es la proporción que yo más o menos la quiero en mi manzana en la presentación, la ajusto con Crop Tool, más o menos sin lógicamente tocar los bordes, lógicamente, lo ajusto al tamaño, le doy Enter y ahora vean, cuando salve mi PNG ya va a estar muy justita la imagen para que no me agarre otros trozos transparentes, ¿ok? Y ya, ahora si este lo guardo, vean, Save As, le pongo manzana 2, PNG y guardar, voy a mi E-Mails y les voy a mostrar la diferencia Vean cómo se ve diferente las imágenes, ese es PNG, ese es PNG, pero ese se ve con todo este recuadro y ese se ve pegadito y vean, ahora si los contornos de adición son inmediatamente a los extremos de la manzana y no como esta que vean, es todo un cuadro así transparente, que en determinado caso les podría estorbar, ah quiero agarrar esta palabra, ah pero es que está oculta por esta de aquí, ¿ya vieron? Entonces te podría estorbar a la hora de acomodar las capas, lo ideal es que esté así, como esta, vean, que está del tamaño de, de exacto de la manzanita para que se vea bien la proporción, ¿ok? ¿si? ¿quedó claro? recuerden aquí pueden acomodar las capas, salvo si me da lo de Photoshop, adelante o atrás poniendo las capas,ischen, los programas y la blancas y los importaciones de portable ¡Gracias!